¡Dice mi compa! ¡Alto dice! ¡Vamos a bailar! ¡Adiós Calimón! ¡Adiós Calimón! ¡Adiós Calimón! ¡Ya me voy de aquí! Voy para mi casa, ven a mis amigos, yo no sé si vuelva nuevamente aquí. ¡Súganos a la camora compadre! ¡Con preparación que hay que gamba! ¡Veníganos conmigo Chuchi compadre! ¡Debutando compadre! ¡Sigamos avanzando! ¡De que yo regreso! ¡De que yo regreso! ¡No lo ven! ¡De que yo regreso! ¡Vamos atención! ¡De que yo regreso! ¡No lo ven! ¡Pulsoante! Y me diga para que esta noticia me mata Ay, yo soy la mejor de arte luego que abandonar Y me diga para que esta noticia me mata Voy para mi casa, ve a mis amiguitos Que no sé si vuelva nuevamente a ti De que yo regreso, de que yo regreso Yo lo sé Solamente Dios, solamente Dios sabe si regresaré Yo no hago su pesada, pero me llego una tarde y me tengo que regresar Y me diga para que esta noticia me mata Ay, yo soy la mejor de arte luego que abandonar Dale Eso compadre, preparación VIP Ahora con pambora compadre Eso compadre Seguimos avanzando